Música Aquí queridos televidentes, señoras y señores Estamos una vez más con todos y para todos Les saluda el canal preferencial, tu canal El canal que hace grande a Pie de Cuesta y a Santander Como es el canal favorito de todos los hogares El que le dice la verdad y la realidad El que llega a tu hogar, a tu vereda fácilmente Sencillamente y honestamente para hablar con todos Porque el propósito es escucharlos Darles lo mejor de lo mejor Darles la otra cara de la televisión Una televisión, mirenme, que muchos no emiten Aquí sí, porque aquí no tenemos compromisos con nadie Ni con ningún gobierno, ni con ningún concejal Que eso es lo bonito El único interés es hablar con ustedes Claro que sí Y ustedes, pues desde luego también Porque aquí pueden ustedes desahogarse Pueden ustedes participar Pueden ustedes hablar Y pueden ustedes decir La problemática que tiene en tu barrio O en tu vereda Ese es el propósito de el canal 8 El canal popular Estar siempre con ustedes Por eso siempre les digo El canal 8 El canal que hace grande a Pie de Cuesta y Santander Porque su llegada significa mucho Don Pablo Rey Arrieta Me acompaña como siempre en el trabajo de cámara Aquí en la presentación Su amigo de siempre Gustavo Quiroga Serrano Y a todos Desde ya En este día Otro día más Oiga Esto está pero Padre y Señor mío Corriendo Ah Estoy aterrado De Termina ya Ya Se está despidiendo Junio Ah Se partió Seis meses ya de este año 2024 Y ya viene Julio Ya viene Julio Y en Julio Hay otras cositas Para contarles a todos ustedes Y viene Agosto Y terminó el año Porque en Septiembre En dos meses Están ya Promocionando Y están ya Todos Vinculados A los ingredientes A la vaporización De Navidad Y año nuevo Queridos Televidentes Señoras y señores Aquí estamos siempre Para contarles Cositas Cositas Y cositas Hola Escúchenme bien Un abrazo Para todos Un abrazo también a esta hora Para Don Luis Eduardo Buena hora Ahí de Rellena San Rafael También El abrazo Y el saludo Para Don César Caballero El de Papelería Y Multiservicios Papiros A ellos les agradezco Y desde luego A todos ustedes Por estar siempre Muy Pero muy pendiente De las noticias Aquí En el canal Que vibra En el canal Que gusta En el canal Que a todos Les hace Como Ronchita Y les hace La ronchita Porque a muchos No les gusta Pero que hacemos Entonces Publicar Dar Decirles a ustedes Lo contrario No tiene sentido No tiene gracia Claro Aquí Somos Transparentes Aquí somos Originales Que es Lo bonito Lo más hermoso Y lo bello Hola Voy Al palpitar De las noticias Sigue Estas noticias Que le voy a dar Son noticias Nacionales Pero que Se ha destapado Mucho El cofre Están flotando Están flotando Están saliendo Las noticias A flote Nacionales Claro Pero Yo siempre Les digo A ustedes Y muchos Me agradecen Porque acá Les doy La noticia Diferente Claro Aquí yo no tengo Por qué Quitarle Y ponerle Para que se vea Y para que se sienta Bien la noticia No Yo la doy Así Como Se presenta Hay medios Que si Le quitan Y le ponen Pero Aquí no Porque aquí Somos La otra cara De la televisión Y somos Sin compromiso Que eso es Lo hermoso Y lo más bello Entonces Toda clase De noticia Nacional Aquí se la damos Y toda clase De noticia Departamental Aquí también Se la damos Como la que Le voy a dar Al final Dos toques Uno De pie De cuesta Y otro De Bucaramanga Claro Que si Hola Pero esta noticia Es lamentable Uno No debe Desearle El mal A nadie No Eso Le doy Ese consejo A usted No se alegre De su compañero Del que fue Su jefe Del que fue Su compañero Cuando estaban Trabajando Ahí En el gobierno Y que ahora De pronto Se dividieron Ahora Ambos Se aislaron Uno por un lado Y otro por otro lado Pero así son las cosas Pero Uno tiene que tener Siempre Por encima De todo El respeto Eso es Lo mejor Lo más agradable Claro que si Y yo siempre Les digo a ustedes Hay que ser Humilde Ser Sencillo No ser Arrogante No ser Como todos Dicen Odiosos No sean Hombre Septarios Rencoristas Dejen El odio Porque estamos En un tiempo Delicado En un tiempo Que no es El que siempre Nos ha dado Dios Pero vamos a volver A ese tiempo Que es un tiempo Muy agradable Muy bonito Muy comprensivo Ah Pero Hay que bajarnos O no bajarnos Más bien Hay que bajarse Ustedes De la nube Claro Así tenga poder Así sea Gerente Así sea Alcalde Así sea Gobernador Lo que sea Diputado Concejal Bájense De esa nube Porque el tiempo Va corriendo Y ese tiempo También le llega A ustedes Y se lo digo De corazón Y me atrevo A decírselo En el nombre De Dios Para que usted El día de mañana Sea Otro Sea El mismo Claro Porque Así Gana más Pero Hay que cambiarse El traje Ponerse el traje De la humildad Y de la sencillez El traje Que Siempre A usted Lo ha caracterizado Claro Hágalo Y después Me cuenta Hola Ustedes Sabían Hoy Salió la noticia Con El protagonista Ustedes Ustedes Saben Que Ahora Ha aumentado Mucho La corrupción Y A medida Que va aumentando La corrupción Porque hay que decirlo Así abiertamente Yo lo he palpado Yo lo he notado En este gobierno Donde Se denominaba Se decía Que no era un gobierno Corrupto Que era un gobierno Donde odia la corrupción Y donde Iban a mostrar La transparencia Mentiras Al contrario En este gobierno Y no tengo nada En contra De El doctor Y el presidente Don Gustavo Petro Rejo No tengo nada En contra de él De pronto No se le están dando Las cosas De pronto Los asesores Pues No le han dado Con el chiste No se han mostrado No han hecho nada Pero muchas veces No son Los mismos asesores Los mismos ministros No es Del Propio gabinete Muchas veces Es Por parte De la persona Que no le gusta Cambiar Que no le gusta Escuchar Que no le gusta Dialogar Que no le gusta Ceder Que no le gusta Ser humilde Ser sencillo Hay que entender Esas cosas Y es por eso Que estamos Como estamos Por ende Es que el país Está como está Lleno de Violencia Cargado de Grupos Criminales Terroristas A A raíz De que flotó De eso que Faltan dos años De este gobierno De El doctor Don Gustavo Petro Urrejo No tengo nada En contra de él Pero que Le deseo Es lo mejor De lo mejor Que abra El momento El espacio Para que Le pida A Dios Perdón Para que Le pida A Dios Ojo Sabiduría Entendimiento Para que pueda Así En este tiempo Que le resta Que le falta En estos dos años Para que Sea Otra Colombia No importa Que en dos años Vimos Otra Colombia Una Colombia Llena de Criminalidad Llena de Corrupción Llena de Terrorismo Llena de Secuestradores Llena de Violencia Pero Hay tiempo Para Eliminar Esto Darle Click Ahí Y borrar Eso Vestirnos De Púrpura De un Traje Más bonito De un Traje Más elegante Más visto Claro que Si Pero Depende De usted Y depende De Usted Que es asesor Y depende También De ustedes Logren Convencerlo De que Si se puede Hola El Ya está Estresado Claro El presidente De Ecopetrol Ricardo Rueda Hola Le mandaron Le hicieron Llegar Una amenaza Y le dibujaron Ahí Una cruz Le dibujaron Unas patas Unas manos Una cruz Y Le hicieron Llegar Ahí En ese Panfleto La amenaza Dice Un mensaje Un mensaje Muy Criminal Pero ya Los investigadores Ojalá Puedan dar Con el chiste De donde Viene A raíz De que Donde Él Salió a los Medios Diciendo Que Él No tenía Amenazas Que Nadie Le había Dicho A él Algo Que No Estaba Amenazado No le había Llegado Ningún Panfleto Que Estaba Tranquilo Y que Tampoco Había Sido Por Trabajarle Dirigirle Gerenciarle La campaña A Gustavo Petro Donde Los resultados De la financiación Fueron Otra Cosa Y él Dice Que No No sé La verdad Es que Hay muchas Cosas Para analizar Y hay muchas Cosas Para pensar Pero cuando Uno Se sienta A pensar Y a dialogar Que si es Culpable Pues entonces Uno tiene Es que Confesarse No ante El hombre Sino Ante Dios Claro Encerrarse En un cuarto Arrodillarse Pedirle Perdón Meditar Claro Más no Con el hombre No Porque El hombre Puede ser más Pecador Que uno Lo invito es A que reflexione Pero lo cierto Pero lo cierto es Que ahí está Dios Que todo lo puede Dice Felipenses 413 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Entonces Ahí le dejo Este mensaje Vamos a ver Lo cierto es que Le aumentaron La seguridad Al presidente De Ecopetrol Ricardo Roa Por este panfleto Por estas amenazas Que le llegó A la oficina Queridos televidentes Señoras y señores Estas son noticias No Agradables Son noticias Desagradables Estresantes Pero Que toca Avisarlas Claro que si Uno no puede Callar Esto Hay que Saberlo decir Estos Mensajes Porque son Bastante Delicados Entonces Uno tiene que buscar El formato Para decirles A todos ustedes Estas noticias Vamos a ver Esperamos que La fiscalía La procuraduría Todos Trabajen sobre Esta investigación Queridos televidentes Señoras y señores Es el canal 8 Somos La voz de la comunidad Hola Voy Con otra noticia Es que Hombre Uno tiene que ser Humilde Uno tiene Es que Y es que La misma humildad La misma sencillez Lo obliga A uno A que se le dan Por este cachete Por esta mejilla Ponga Ponga la otra Pero muchos No No son Capaces Todos Quieren Es Pagar Con la misma Vara Que lo vivieron Y así no Porque Donde está Entonces La humildad Y la sencillez Jesucristo Aguantó Mucho Hola Escúchame bien Volvieron Grave Las chuzadas Volvieron Las chuzadas Pero Ahí El gobierno Tiene parte Claro que sí Pero muchas veces Los mismos Ministros Que ya ellos Conocen Cómo hacer Estas chuzadas Pues entonces La hacen Y eso también Dijo Y trinó El presidente Gustavo Petro Pero Él no Le mostró Mucho interés A esto Sino que Al comienzo Dijo Que esto Venía De atrás Quiso decir Que de los Que habían Ya Gobernado Ustedes saben Que Cuando estaba El DAS Ahí Se vio Se vivió Muchas chuzadas Y de ahí Salió Mucha Violencia Entonces Lo único Que Dijo Porque Ahí está Muy molesto Muy molesto La corte Suprema De justicia Y queridos Televidentes Señoras y señores Me di A la tarea De Tratar De entender De escuchar Y de darles A ustedes Esta noticia Que no es La noticia Adecuada Porque Esto El presidente Dijo Jocosamente Trinó así Que no le importaba A ellos Que no Son unos Bobos Nosotros Nosotros No somos De la misma Cuchada De antes Trató de decir El presidente Eso Y que no Nos agarramos Unos Con otros O sea Del mismo Gobierno De la misma Familia Quiso decir Pero que No se le extrañaba Pero culpó A un magistrado Que que estaba buscando De pronto En El gobierno Entre Dos O tres Ministros Que que estaba buscando Lo dijo Petro Y hay El mismo La misma Corte Ya demandó Esto Ante la Fiscalía Porque El culpó Al magistrado Y El magistrado El doctor El doctor Ibáñez Molesto Y Todo Lo de la Corte Suprema Porque Dijo Que Este Tema Lo va a llevar Hasta Las últimas Consecuencias Y Ya Tiene Ojo Momento Apartado Para Hablar Con La Fiscalía General De la Nación Vamos a ver Eso dijo El magistrado Ibáñez Donde Hubo Amenazas Y entonces Primero Hay que mirar Hay que ver Hay que Estudiar De donde Vino O viene Estas Chuzadas Gravisimo Queridos Televidentes Señoras Y señores De El canal Ocho El canal Popular Hola Esa noticia Que le voy a dar Es para Todos Esa tercera Noticia Que le voy a dar A mi me gusta Darles Noticias A todos Ustedes Pero Noticias Para que De pronto Todos Ustedes La Entiendan Todos Ustedes La Conozcan Y esta Que le voy a dar A quien Escúcheme Es Una Noticia De La Secretaría O no Más bien Del Ministro De Hacienda En un Comunicado Que dio A conocer Sobre Escúcheme Bien El Alza Del Combustible Y esta Vez Con El Diesel Pero Ojo No es Para Todos Es Más Para Aquellos Que Consumen Más del 20% Del Combustible Del Diesel Y Ojo Con esto Que es Más Preocupante Los Que Tienen El 20% Ojo A ellos Les Aplica El Alza Los Que Tienen El 20% Los Que Consumen Estas Maquinaria Amarilla Estas Empresas Que Solo Es Diesel Más No Para Todos No Señor A Ellos Escúcheme Bien Que Pagaban 9000 Ahora A partir Del 8 De Agosto Esto No es Ya A partir Del 8 De Agosto Cuando Ya Cumple Los Dos Años El Presidente Gustavo Petro Entonces Rige De 9000 Que Estaban Pagando Hablo De Aquellas Empresas Que Consumían El 20% Grandes Aquellas Empresas Y Hablo No De La Gasolina Hablo Del Diesel 9000 Ahora Va A Pagar 16000 Pero No Ya Si No A Partir Del 8 De Agosto Vamos A ver Queridos Televidentes Señoras Y Señores Si Ahí También Va A Haber Muchas Reacciones Este Es Otro Tema Bastante Palpitante Así Sea La Empresa Más Multinacional Que Tenga Comodidad Pero De 9 A 16 Claro Se Siente La Diferencia No Es Para Todos No Señor Oiga Así Le Informamos A Todos Ustedes Aquí En El Canal 8 El Canal Popular Y En La Voz De La Comunidad Oiga Escúcheme Esta Noticia Esta Otra Noticia El Gobernador De Santander El Gobernador De Santander Se Percató Claro No Que Se Necesita Platica Y Hay Mucha Platica Por Ahí Que Está Represada Y Ahora Con El Plan De Desarrollo Entonces Hay Que Mirar Como Crece Bucaramanga Santander Los Pueblitos Porque Para Allá También Hay Obras Claro Entonces Se Necesita Platica También Lo Que Pasa Es Que El Gobierno También Le Aporta Claro El Gobierno Nacional Pero Es Que Todos Piensan Es Y Me Perdonan Si Ya Si Les Hablo Y Así Les Digo Porque Así Es Todos Están Acostumbrados Es A Robarse En Todo El Presupuesto Y Entonces No Aquí No Vamos A Decir Hombre Que Es Transparente Que No Le Gusta La Corrupción Oh Hombre Es Frases Dejemos A Un Lado Porque Si La Traemos Acá Entonces Nadie Va a Creer Claro Hombre Por Dios Ah Y Entonces Va a Ser Un Gobierno Transparente Digno A Ojo Porque Estamos Viviendo En Unos Gobiernos Más Corruptos Que Lo De Antes Oiga Y Entonces Escúcheme Bien Para Todos Aquellos Vehículos Que Están Rodando Escúchenme Bien En El País Pero Más En Santander Porque Aquí En Santander Hay Muchos Que No Han Pagado El Impuesto No Han Pagado El Impuesto Entonces La Oficina Principal La Del Mayor Recaudo Entonces Está Analizando Y Está Estudiando Esto Para Poder De Ahí Recoger Una Platica Y Entonces Aquellos Deudores Morosos Que Deben Escúcheme Bien Hasta Ocho Y Diez Años Tienen La Oportunidad De Acercarse A La Oficina Del libro Si En Bucaramanga Para Verificar Bien Para Que Le Alimenten Más La Información Como Va a Ser El Descuento Y Le estoy Hablando De Aquellos Que Hicieron El Traspaso Pero Que Lo Dejaron Abierto No Lo Cerraron Y Entonces Están Figurando También En Data Crédito Pero No Han Pagado Están En Deuda Y Llegó La Oportunidad Y Esta Oportunidad La Tienen Hasta El Met De Octubre Hasta El 31 De Octubre Que Es También El Día Del Halloween El Día De Los Niños Claro Que Los Gobiernos Hacen El Día De Los Niños En Abril En Septiembre Significa Mucho Celebración Para El Niño No Vestirlo De Guerrillero No Vestirlo De Policía No Vestirlo De Soldado Con Con Eso No Quiero Decir Escuchen Bien Porque De Pronto Me Interpretan Mal Con Eso No Quiero Decir Que Como Todos El Papá Es Policía El Papá Es Soldado Teniente Coronel En Fin Entonces Todos Le Compran Al Niño El Traje De Policía O El Traje De Soldado Pero Con Eso No Quiero Decir Que Es Que La Policía Es Criminal Que Es Que El Ejército Que Los Soldados Son Criminales No Estoy Diciendo Esto Estoy Aclarando Y Les Estoy Explicando Claramente A Ustedes El Día Del Niño Que Significa Quererlo Decirle Enseñarle Mucho Al Niño Pero No Enseñarle Sentarlos Ahí Porque Hay Niños Muy Inteligentes Y Ellos Entienden Y Ellos Comprenden Entonces De Que Le Sirve Padre De Familia Madre Padre Sentarlos Dialogar Ahí Que Bonito Claro No Se Puede Ser En La Casa Puede Ser En La Finquita En La Parcela O En Un sitio Para Los Niños Diversión Ahí Sentado También Al Lado De Papá Al Lado De Mamá Y si Son Dos Mejor Todavía Si Es Una Niña O si Son Dos Niños Mejor Todavía Pero Que Sacan Con Decirles Lo Mejor Para Donde Va Hacia Donde Está Su Futuro Claro Y el Niño Con La Inteligencia Y la Niña Con Inteligencia Porque Ven En Usted Es Que El Ejemplo Transparencia Eso Es Lo Bonito Y De Ahí El Niño Aprende Eso Lo Toma El Niño La Niña Como Espejo Miren A Usted Y Miran A Usted Y Como Son Padres Formadores De Lo Bueno Padres Transparentes Entonces Ellos Pues También Cogen Ese Camino De Lo Mejor Pero De Que Le Sirve Al Niño Hay Muchos Que No Les Gusta El Traje A La Niña De Que Le Sirve Comprarle Ponerle Lucirle Un Traje De Lo Que Le Acabe De Decir De Policía De Ejército De Soldado De Que Le Sirve No Donde Todos Hasta Los Mismos Niños Saben Y Conocen Hombre Cuando Hay Criminalidad Cuando Hay Sangre Inocente Derramada Por Todos Lados El Niño Entiende Y El Niño Comprende Entonces No Hay Como En el Día Del Niño Llevarlo Que Quiere Papito Mamita Que Desea Lucir Ojalá Que Fueras Siempre Para Todo El Año No Para Un Rato Ni Sacarlos Porque Muchos Niños Entienden Y Comprenden Los Niños Son Inteligentes Muchos No No Salen A Pedir Caramelos No Entonces Que Bonito Que Los Niños Hayan Entendido El Mensaje Y Los Niños A Usted Papá Y A Usted Mamá Le De Ejemplo Alabado Sea El Señor Eso Es Lo Bonito Queridos Televidentes Señoras Y Señores Hola Escuchenme Bien Entonces Ahí En la Casa Del Libro En Bucaramanga Ahí También Hay Información Para que Usted Se Acerque Aproveche El Descuento Para Ponerse Al Día Y Para Que Pague Esto Escúcheme Bien Le Aclaro No Tiene Nada Que Ver Si Usted Debe Dos Tres Cuatro Años Que Le Cogieron Su Vehículo Le Cogieron Su Moto No Tiene Nada Que Ver Con Tránsito Con Comparendos No Señor Esto Es Muy Aparte No Tiene Nada Que Ver Esto Es Deudores Morosos Impuesto Anual Del Vehículo Que Usted Tiene Y Ahí En La Casa Del Libro Hay Mayor Información Para Que Usted Vaya Aquí En Bucaramanga Vaya Averigüen Bien Y El Plazo Que Tienen Que Les Repito Que Es Hasta El 31 De Octubre De Este Año Y Para Que Se Ponga Al Día Hay Un Buen Descuento El 80 Por Ciento No Hay Como Estar Al Día Siempre Porque Lo Más Bonito Ahí Es Donde Uno Puede Vivir Tranquilo Contento Feliz Cero Deudas Yo Lo Invito A Esto De Manera Pues Queridos Televidentes Señoras Y Señores Vamos A A ver Esto Es Comunicado Que Sacó La Gobernación De Santander Claro Que Si Porque Hay Mejor Dicho Miles De Vehículos Que Tienen Todavía Hay Su Deuda Y Es Mejor Pasado Mañana De Pronto Necesitamos Que Ahí No Figuremos En Data Crédito Que Vayamos Al Banco Estemos Libres Y Nos Puedan Hacer Cualquier Reembolso Cualquier Préstamo Pero Si Tenemos Estas Deudas Y Figuramos En Data Crédito Pues Es Imposible Pero Llegó La Oportunidad De Ponernos Al Día En Lo Que Debemos Dos Tres Cuatro Cinco Años Seis Siete Ocho Nueve Diez También En El Impuesto Del Vehículo Hasta El 31 De Octubre Hay Plazo En La Casa Del Libro Pueden Ir Ustedes A A A Queridos Televidentes Señoras Y Señores Así Trabajamos Para Ustedes Y Así Le Explicamos A Ustedes Para Que Entiendan Bien Las Cosas Como Viene Rodando El País Que Están Haciendo Los Gobiernos Tanto Nacional Departamental Y Municipal Voy Con Esta Que Es Otra Noticia Nacional Y Después Ya Le Di La Del Departamento Ahora Le Voy A Dar Esta Noticia Que No Es Agradable Pero Que Usted La Ve Y Yo La Veo Pero Usted Que Está Aislado No Conoce Nada Piensa Que El País Está Bien En Todo Está Marchando Que No Hay Violencia Que No Hay Criminalidad Que No Hay Secuestro Que Todo Ya Se Solucionó Mentiras Al Contrario Empeoró Y Lo Que Le Voy A Decir Es De Que En Jabondí En Valle Del Cauca En El Cauca En Todos Estos Sitios Todos Los Días Es Lamentable Hay Derramamiento De Sangre Hay Criminalidad Y Estamos En El Momento De Hacer Las Paces Así Como Y Allí No Hay Condiciones Pero Están Sentados Dialogando Para Mirar Como Podemos Entrar A Este Mundo Maravilloso Donde Todos Queremos Y Analizamos Y Amamos Es La Tranquilidad Porque Donde Hay Tranquilidad Donde No Hay Secuestro Derramamiento De Sangre Violencia Combates Toma Y Dame Muertos Y Heridos Lo Que Todos Queremos Es Que Haya Tranquilidad Podamos Vivir Tranquilos En Paz Siempre Con El Espíritu Santo Al Lado Y Eso Es Lo Que De Pronto Nosotros Claro Que Si Anhelamos Y Queremos Pero Es Que Hay El Momento De Que Están Ahí Sentados Están Dialogando Y Ve Que Es Lo Que Están Dialogando Cuál Es El Modelo De Paz Que Queremos Hombre O Que El Gobierno Nos Ofrece Con Estos Grupos Alzados En Armas Violentos Criminales Que Ellos Lo Que Quieren Es Diz Que Entrar A La Civilización A No Ejercer Más Estos Cargos De Violencia De Atracos De Robos De Tortura De Quemarropa Lo Asesinan Así De Niños Adultos En Fin Eso Es Lo Que Siempre Anhelamos Y Queremos Y Eso Es Lo Que Yo Siempre Le Digo A Ustedes Hay Que Pedirle Mucho A Dios Y Entonces La Perdón La Gobernadora Mi De Francisco Toro La Mona Le Pide Al Gobierno Nacional Al Gobierno De Gustavo Petro Rego Que Por Favor Los Escuche Les Ayude Le De Una Manita Porque No Son Capaces Ellos Solos De Frenar Esta Criminalidad Esta Delincuencia Este Derramamiento De Sangre Dos Secuestros Estos Enfrentamientos Ahí En medio De la Niñez Que Todo Mundo Sabe Y Entiende Que Es Eso Y Eso Es Estar En Guerra Matándonos Unos Con Otros Entonces La Gobernadora Del Valle Del Cauca El Alcalde En fin Todos Le piden Al Gobierno Nacional Que Por Favor Los Escuche Padre Y Señor Mío Hola Escúcheme Bien Triste La Situación Bueno Esa Noticia Se La Di Prácticamente Ayer No Mañana De Pronto Le Doy Otras Noticias Pero Todos Los Días Salen El Palpitar De Las Noticias Y Ahora Con La Comidita Ahora Los Amigos También Los Cosechadores De La Yuca En Crisis También Ellos Siembran Pero Son Tierras Ajenas Y Le Piden Al Gobierno También Ahí Tienen Como Cinco Mil Cargas De Yuca Y le Pide al Gobierno Que le Ayude O Que se Las Compre El Gobierno Porque Ellos Están En Una Crisis Y Que Las Tierras Donde Ellos Cultivan La Siembra No Son De Ellos Son De Segundos Y Terceros Esta Es Otra Calamidad Pero El Gobierno Nada Que Cambia Su Forma De Ser Hay Que Dirigir La Mirada Hacia Allá Hay Que Dirigir La Mirada Hacia Donde Está La Pobreza La Necesidad Porque Se Habló Mucho De Ayudar Al Campesino Hasta De Darles Tierras A Los Campesinos Pero Ni Tierra Ni Cultivos Ni Nada El Campesino Está Muy Desesperado Y Que Pensaba Que Iba a Ser En Este Gobierno Mejor Para Ellos Porque También Se Les Ofreció Tierras Para Ellos Y Que No Iban A Ser Más Desalojados Y Ahora Estamos Viendo Es Lo Contrario Se Da Cuenta Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Queridos Televidentes Y ayer Les decía Yo Ayer Les decía También De La leche Que se está Perdiendo Ni Regalada La Quieren Le tocan Botarla Que Pecado Muchos Que Nunca Se han Tomado Un Agua Panilita Con leche Un Cafecito Con leche Pero Allá Está Que Se Pierde Triste Queridos Televidentes Señoras Y Señores Las Cosas Que Pasan Y Que Suceden Aquí En Pie De Cuesta Santander Y Colombia Don Don Pablo Rey Arrieta Me Acompañó En el Trabajo De Cámara Aquí En la Presentación Como Siempre Su amigo Gustavo Quiroga Serrano Dándole Una Claridad De Cómo Andan Las Noticias En Este Mundo Maravilloso Y digo Maravilloso Porque Siempre Estamos Con Dios Y Dios Nos da La Oportunidad De Vivir La Salud Trabajito Comidita Por eso Siempre Les digo Yo Dele Gracias A Dios Sonríale A la Vida No Reniegue De Nadie Es El Canal 8 Somos La Voz De La Comunidad Señoras Y Señores Felicidades Los dejo Y no se les olviden Siempre Que aquí Encuentran La Otra Cara De La Televisión Una Televisión Objetiva Transparente Que le Llega A Todos Ustedes Pero Con Otra Cara Claro Que Si No La Cara Como Le Llega Siempre Todos Los Medios Televisivos Escritos Hablados En Fin Diferente Con Acomodamiento De La Noticia Con Maquillar La Información Aquí No Somos Diferente A Ellos A Muchos Porque Somos La Televisión El Canal Que Hace Grande A Pie De Cuesta Y Santander Señoras Y Señores A Todos Que Dios Los Bendiga T T T T T T T T T Gracias por ver el video.